¡Buenos días, chicas! Bueno, pues creo que vamos a comenzar ya con los vlogs más de Navidad. Y bueno, pues hoy es 24 de noviembre, pero es que ya no puedo esperarme más a poner el árbol. El otro día estuve en Ikea y compré algunas cositas que me gustaron mucho, que eran en tonos papel y... o sea, compré cosas para el árbol, que creo que no lo he dicho. Entonces, eran tonos papel, negro, blanco y dorado, pero me falta una bolita, solo una bolita para el árbol y vamos a ir a comprarla a Maison Dumont porque a mí me hace muchísima ilusión. Así que vais a venir conmigo y vamos a Maison Dumont. Bueno, chicas, antes de entrar en Maison Dumont vamos a ir a Ikea porque hay unos wasi-tay para Navidad, súper chulis y están así como en tonos blancos, negros y me va genial para el Bullet Journal. Así que bueno, pues vamos a entrar también a Ikea. Como veis, vivo súper cerca de Maison Dumont, que está justo ahí, ¿lo veis ahí? Justo ahí. Y Ikea pues lo tengo enfrente. Como estáis viendo, vivo muy cerca del pecado, todos los días ahí intentando pecar. Así que bueno, pues vamos a entrar a Ikea y ya me doy mi paseíto mañanero así por las tiendas, así como pre-Navidad, ¿qué os parece? Me encantan estas épocas, de verdad. Además, también estamos en Black Friday. Mira, qué bonito. ¿Habéis visto estas venitas? Son chulísimas y les voy a probar. Siempre que me vengo a Ikea, me surgen muchísimas ideas. Y por fin llegamos a la zona de Navidad. Mira, qué guay. ¿Por qué es algo lindo? Mira, esto es lo que os decía. Esto es guasete. Están muy bien. Bueno, pues ya he salido de Ikea y chicas, al final no voy a ir a Maison du Monde porque he encontrado lo que quería en Ikea. Al final el árbol no va a ser oro rosa, va a ser dorado, negro y blanco. Y nada, me voy para casa que voy cargada de cosas chulis. Ahora cuando llegue a casa os enseño todo más detenidamente. Pues son las 12.44 y me muero de hambre. Así que, pues eso, que me voy directa a casa a hacer la comida porque seguro que Fernanda Cantero tiene una reunión a las 2 de la tarde. Y o me tengo que esperar a comer después o tenemos que comer a las 1. Y creo que a las 1 ya como que no. Así que, bueno, pues me voy a casa. Estoy muy contenta con mis compras y es que me encanta ir a Ikea sola porque es como que voy yo parándome ahí en 25 horas en un stand y voy tranquilamente. Y la verdad es que me mola un montón. Y bueno, pues esta tarde ponemos el árbitro. Chicas, ya estoy en casa y bueno, os voy a enseñar un poco lo que he comprado en Ikea porque esta tarde vamos a poner el árbol de Navidad que estáis viendo ahí. Lo iba a dejar el 1 de Diciembre pero es que yo dentro de mí ya no puedo más. O sea, no puedo más. Y bueno, como estáis viendo he comprado dos rollos de papel de regalo porque ya me han surgido hacer un par de regalitos y no tenía papel donde envolverlos. Así que ya los tengo. Este es como papel de scrap de ese marrón pero es que por dentro es rojito. ¿Veis? Ahí. Y entonces eso me ha molado. Y luego este que es como negro con dibujitos también en tono scrap. Estoy como muy monocromo esta Navidad. Luego, como os he comentado en el vídeo, pues he comprado las vilitas de piñitas que me encantan, me parecen preciosas. Cordoncitos de estos para envolver los regalos así que se quedan súper chulos. Y también de estos colores en blanco y negro, bueno, blanco y gris y rojo y blanco. Que creo que van a ser como así un buen contraste. Luego los washi tapes que os he dicho para el bullet journal que es también así como marroncito, beige, scrap y negro. Les digo que estoy muy monocromo esta Navidad. Este rollito de etiquetas navideñas para poner el nombre del regalito de la persona que lo va a recibir. Que me parece súper monino y es que todos los años, pues en ronda, nos damos los regalos el día de reyes. Y entonces pues siempre necesito tarjetitas para poner el nombre y estas me han parecido muy chulas. Y luego esta es lo que le voy a poner de color al árbol de Navidad de los vídeos. Que necesitaba algunas cositas más grandes, en algún tono así con rojo y demás. Y al final he visto este y me han gustado un montón. Así que bueno, pues estas han sido las compras navideñas en Ikea hoy. Y ahora sí que sí me bajo a hacer la comida porque ya estamos moriendo de hambre. Así que bueno, pues ya reconecto esta tarde para poner el árbol. ¡Qué nervios! ¿Es el mercantero? ¿Tienes ganas de poner el árbol? Claro que sí. ¡Qué bueno! Vamos a poner esta tarde. Vale. ¿Tirio? 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 También lo va a poner. ¿Seguro? Sí. Pero es que ya no puedo más. ¿Ya no puedo más? No. Y creo que tiene el rapo. ¿Cuándo tiene? Te mola estar ahí en el sofalillo ese, ¿no? En la silla. ¿Rumi? ¿Vamos? Venga, vamos. Vamos a la cocina. Venga, vamos. Te mola con la canela. Bueno, chicas, pues ya estoy aquí. Ahora sí que sí, vamos a montar el árbol de Navidad. Ya lo estáis viendo ahí. Y bueno, os voy a enseñar las cositas que he comprado en Ikea para colgarle. En un principio yo le iba a poner los detalles en oro rosa. Pero ¿qué pasa? Que los detallitos en oro rosa de Maison Dumont son extremadamente caros. Y al final el árbol me iba a salir a precio de oro de 24 kilates. Así que bueno, pues he estado en Ikea y he visto un montón de cosas súper chulas. Y bueno, pues os quería enseñar qué es lo que he comprado. Este árbol se le colocan las bolitas o los adornos en los círculos. Entonces solo necesita 18 adornos. Entonces, yo he comprado este corazón de Ikea que es tan precioso y tiene un montón de bolitas que son en blancas, en doradas, grisáceas. Entonces creo que va a ir muy bien con estas estrellitas también que las hay en color cartón, en negro y blanco. Y también, bueno, pues ya esta mañana que habéis estado conmigo, compré estas que le van a dar un toque de color en rojo, gris y un gris más oscuro. Y es como de fieltro y pues me ha parecido muy chulo para los círculos más grandes. Así que vamos a comenzar ya por todo uno de bonos. Bueno, pues vamos a quitarle el plástico. Necesitamos tijeras, sobre todo tijeras. Pues vamos a quitarle el plástico. Vamos a quitarle el plástico. Quien está súper emocionado poniendo el árbol de Navidad. Eso es lo último, relájate. Vamos a ponerle las estrellas, pero relajado, ¿vale? No. Lo primero se tiene que relajar. Porque si no, no podemos poner el árbol porque se va a comer todas las figuras, ¿verdad? Y se quedan así como hojitas. Muy bien, sentado, muy bien, los dos sentados. Entonces los voy a ir... Yo ya tengo un paquetito de rebalos en mi árbol y en mi Navidad. ¿Habéis visto qué chulo ha quedado? Me ha gustado mucho el resultado y me parece que es súper original. Así que ahora lo vamos a poner en el sitio donde se va a ver cuando grabe los videos. Y bueno, pues así queda mi árbol de Navidad, que como mola, ¿eh? Se queda de chilo. Bueno, pues este es el árbol de Navidad de bichito otro. Y es de mecántero. Y es de mecántero. Pero es de mecántero. Es aquí donde graba bichito. Es de bichito. ¿Y el otro árbol también? No, el otro árbol es el que vamos a poner en el salón. Pues nada chicas, espero que os haya gustado mi día fabuloso para montar el árbol de Navidad. El que voy a tener en el estudio para grabar. Y la verdad es que a mí me ha encantado. Os voy a dejar en la cajita los enlaces para donde... O sea, de cada cosa. Del árbol, de los adornos y demás. Por si os ha gustado. Y nada más. Que estoy deseando de que llegue la Navidad. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao! Pero bueno. Esto es niña de amar. Mi bebelo. Chico. Mi bebelo. Mi bebelo. Mi bebelo. Mi bebelo. Mi bebelo. Ay, qué bonito.